A pesar de la derrota de la Sub-20 en su debut mundialista, los aficionados esperan que los seleccionados derroten a Arabia Saudí en su segunda participación en la Copa Mundial que se celebra en Colombia. Hay que seguirlos apoyando porque están jóvenes, están bien jovencitos y ellos pueden dar mucho más en adelante. Los aficionados manifestaron su apoyo al combinado azul y blanco a la espera de un triunfo. Debemos de ser un poco más optimistas, ¿verdad? Realmente aunque nos vaya mal, pues siempre hay que seguir luchando. Frente a la selección de Arabia Saudí, Guatemala define su futuro en competencia a la que asiste por primera vez en su historia. Yo diría que le pongan ganas y que ellos pueden. Le ganamos a los gringos, no le vamos a ganar a los árabes ahora. Los aficionados ¡A Colombia a ganar! ¡A Colombia a ganar! ¡Arriba la selección! Que hay equipos grandes y fuertes pero que ellos nunca deben de perder el ánimo y siempre tener un espíritu de vencedores ¡Ánimo selección! ¡Guate a dar el foie! ¡Vamos Guate! ¡Vamos Guate! Que vean las sub-20 que lleguen muy alto ¡Vamos selección! ¡Ustedes pueden! Que le hagan fijo y que luchen hasta donde se pueda tal vez ellos logran hacer mejor las cosas para poner en alto a Guatemala ¡Guama Guate! ¡Que viva la selección de Guatemala! ¡Guate, Guate! ¡Glorface, guate, guate! ¡Vamos al Mundial! ¡Guate, guate, guate! ¡Guate, guate, guate! ¡Viva la selección! Que le pongan muchas ganas a ganar, a triunfar, ¿verdad? Que nos pongan en alto, porque eso es lo que yo les deseo, muchos éxitos a ellos. ¡Vamos Guatemala! ¡Vamos con ustedes! ¡Arriba la selección! ¡Vamos Guate! Porque llevas el sueño de los guatemaltecos. ¡Vamos! ¡Vamos!